Un día, Pollito Pito fue al bosque y... Le cayó una ciruela en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué es esto? Dijo muy asustado. El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Camina que te camina, se encontró con gallina fina. ¡Buen día, Pollito Pito! ¿Dónde vas tan tempranito? ¡Oh! El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Voy deprisa a darle la noticia. Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los dos, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con gallo malayo. ¡Buen día, gallina fina y Pollito Pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los tres, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con pato zapato. ¡Buen día, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los cuatro, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con ganso garbanzo. ¡Buen día, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los cinco, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con pavo centavo. ¡Buen día, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá fueron los seis, pavo centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito. Camina que te camina, hasta que se encontraron con zorra cachorra. ¡Buen día, pavo centavo, ganso garbanzo, pato zapato, gallo malayo, gallina fina y Pollito Pito! ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer y el rey lo debe saber. ¡Vamos deprisa a darle la noticia! Entonces, dijo la zorra, relamiéndose los bigotes. ¡Pues yo voy también a decírselo al rey! ¡Pero el camino es largo! ¡Vamos por el atajo! Pollito Pito y sus amigos contestaron. ¡Zorra cachorra, no te hagas la buena! ¡Sabemos que el atajo lleva a tu cueva! ¡Zorra cachorra, no somos bobos! ¡Vamos a ver al rey, pero vamos solos! Y los seis salieron volando y volando y volando llegaron al palacio del rey. ¡Escucha, rey amado! ¡El cielo se ha rajado! ¡Mándalo componer, porque se va a caer! El rey les dio las gracias con mucha amabilidad y a cada uno les regaló una medalla de oro nuevecita.